5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 means of the AT&T 50, so the AT&T 30 in the back of the car and the AT&T 50 in the back of the car 80 por día derecha 30 tardes pasar 30 es más de izquierda por día derecha 30 tardes pasar 30 es más de izquierda abril 40 10 y 7 80 10 tardes 22 derecha 40 tardes 40 2 de izquierda 3 derecha 40 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 41 41 42 42 43